Ahora estamos haciendo una venta de espastas para abaratar los costos, tanto de rendiciones como de balances, y los pagos de los servicios, porque nosotros convivimos en el espacio con la vecina del Fomento de Nuevo Julio, pero pagamos como dato un porcentaje, así que tenemos que pagarles a ellos el porcentaje de los servicios, y también la mantención del edificio, las cosas se rompen, ahora viene el frío, ofrecerle los servicios de merienda a los usuarios que vienen a consumir, mate, café, masitas y demás, y todos tienen sus cosas, y más con la inflación que manejamos hoy en día. Si bien los subsidios a nivel provincia y municipalidad se dan, lo que sí hay un atraso en las cuotas de las subvenciones, que por ahí eso dificulta la hora de pago de sueldos, o la hora de pago de los servicios, y a nivel nación hay un recorte de los subsidios, como en la feria del libro de este año, que se redujo la cantidad de participantes que podía bajar, antes eran dos, ahora son uno, y también el monto para la compra del libro. La demora es de un par de meses, hace días atrás se recibió la cuota que se debía desde el principio del año, y eso atrasa más a las bibliotecas que tienen personal bibliotecario cargo, que dependen de ese sueldo para sobrevivir su día a día. Nuestra biblioteca ha sido un incremento, o sea, siempre se renueva constantemente el público, y eso siempre agradecemos a nuestros socios, porque son parte de nuestra comunidad y son como nuestra familia, así que eso no nos preocupa, porque siguen visiteando, y por ahí ellos hacen donaciones extras a sus botas, así que por eso estamos agradecidos a nuestros usuarios y lectores, que siempre están aportando su gran integridad para que la biblioteca sea abierta. Teniendo en cuenta el costo que está la adquisición de nuevos ejemplares y este recorte que ha hecho Nación, ¿hay posibilidades de innovar títulos dentro de la oferta de libros que ustedes tienen? Sí, siempre hablamos con bibliotecas cercanas, que cuando ellos tuvieron la posibilidad de comprar, o hay editoriales que les donan y tienen ejemplares repetidos, ellos hacemos intercambios, digamos, también facilitar y promocionar las donaciones de libros de la gente que por ahí tiene acomodado libros y no sabe qué hacer, se puede comunicar a cualquier biblioteca popular. El tema de los servicios, ¿cuánto les ha llegado de luz? Y nosotros, el último, como dato, pagamos casi 60.000, que es casi el 20% de lo que nos corresponde toda la vecinal, así que las cosas se van aumentando. Esta venta de bolsones de pasta, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar con usted? Se puede comunicar al número 342-557-7995, la apertura, el cierre hasta el 7, a partir del 10, se pueden acercar para retirarlo, se pueden comunicar a través de WhatsApp, y ahí le tomamos el pedido y le contamos bien en detalle todo.